Los primeros tipos, cuando es raíz cuadrada y cuando es raíz de otro tipo. El tercer tipo es cuando hay una suma o una recta. ¿Qué hago cuando hay una suma o una recta? La inversa. ¿Pero raíz de 5 más raíz de 2? ¿No? Multiplicar por el conjugado. El conjugado de A más B es A menos B. Y el conjugado de A menos B es A más B. Entonces lo multiplico aquí por 5 más raíz de 2. Perdón, raíz de 5 más raíz de 2 y aquí por raíz de 5 más raíz de 2. ¿Pero acuerdan cuánto era A menos B por A más B o no? ¿No sabéis los productos notables o qué? A más B por A menos B es A cuadrado menos B cuadrado. ¿Sí o no? Sumo por diferencia. Pues entonces aquí esto sería raíz de 5 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. ¿Oca? Y arriba me da igual. O sea, lo pongo como está. Es 1 por esto, es esto. Entonces abajo queda raíz de 5 al cuadrado. ¿Cuánto es? 5. ¿Por cuál te da 5? 5. Menos raíz de 2 al cuadrado. Menos 2. Es que hasta ahí, oye, tú tienes que pensar antes de hablar ello. 5 menos 2. Te la meto otra vez. ¿Vale? ¿Lo ve o no? ¿Dónde? No, no, ¿por dónde te has perdido? Esto es el producto notable. Sumo por diferencia. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Cuadrado de raíz de 5, 5. Cuadrado de raíz de 2, 2. 5 menos 2, 3. 3. Estos dos números tienen ritmo, tampoco es... ¿Otro? ¿Qué pasa, Juan? Tío, dime por dónde vas y lo hago otra vez. Hago otro y me voy a hacer otro. No, me voy a hacer otro de todas maneras. No es por ti, vamos. ¿Usted cree que eres especial o algo? Si lo te entera, te vas para tu casa y te lo miras. Venga. Me da igual lo que hay arriba, ¿vale? Y que aquí es la raíz o no hay la raíz. Aquí podemos un 4. ¿Vale? Entonces ya multiplico. Y esto por zumbar. Multiplico por el conjugado, que es 4 menos raíz de 5. Y ahora, cuadrado del primero, cuadrado de 4, menos cuadrado del segundo, raíz de 5 al cuadrado. Por supuesto, esto en el examen lo tenéis que poner el tirón. Y arriba quedaría esto. Arriba no lo voy a operar, lo dejo así. Porque aquí mismo lo que me interesa es lo de abajo. ¿Vale? Tú primero mira lo de abajo, a ver si te pasa como un amigo mío. Que salió con una y cuando le fue a meter mano no era una. Hay que mirar lo de abajo, que es lo importante. No ha pasado, ya os pasará. Todo el mundo, en el mundo entero, todo hombre tiene un amigo que le ha pasado eso. Sois jóvenes todavía, pero a un amigo vuestro le pasará. Que no hay que ser ni bueno ni malo. Pues esto es bueno, ¿no es? Tampoco es. A alguno le gustó y mira, el amor es así. Yo no juzgo. Yo creía que no me gustaba y al final me gustó. Pues nada. A ver si saliste ganando. A 20 na no. Venga, tipo de palabra.